La voz a la cual yo siempre esperaba Toda la dicha que en el mundo existe Me dejó cuando ansiosa me besaba Y fue todavía dulce y loca Y solví la miel de la ambrosía De la uva madura de mi boca Gracias a ti Porque tuviste una dicha difícil Gracias Porque tú tienes nada más que hacer Y tú nada más que pedir Gracias Yo lo sabía pero No lo sabía Que puede separar de ti Amor como ese jamás No lo sabía Ya no es lo pero negro Del árbol se vistió Que a nuestros hijos viven Son joven, joven rosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa ¡Ah, qué maldita!